No quieren encasillar, yo no encajo en ningún molde Dicen que no lo voy a lograr, pero todo lo que hago es como un golden Messi yo soy golden, nos quieren encasillar Pero no saben que si me enfoco a mi nadie me puede parar He nacido para el rol de líder y yo soy golden Dime cuándo y dónde, lo que hago Superar límites a diario, legendario como Moltres Y a mi lado, tengo a los que nunca me han fallado En una caja no me ubico, te lo explico Mi horizonte es infinito y el mundo es chico A esta roca no hay un pico que la aparta En la mía enfoco mis cartas Como un camaleón, cambio de flow por canción Pero ciudad de león, tengo el don Pa' apuntar a ser campeón Y leyenda como don Porque puedo ser, quien yo quiero ser Y adaptarme a lo que sea, tengo el poder Ahora voy a hacer, a todo el mundo ver Que aunque, nos quieran encasillar Yo no encajo en ningún molde Dicen que no lo voy a lograr Pero todo lo que hago es como un golden Messi yo soy golden, nos quieren encasillar Pero no saben que si me enfoco a mi nadie me puede parar He nacido para el rol de líder y yo soy golden Y es que nadie a mi me pone trabas Y si lo hacen tienen claro que a las paso Entre ensayo, error y repaso Logramos dar así el primer batazo En lo que sea Siempre que en mí mismo crea Y los límites exceda Hasta que en los libros de historia mi nombre lea Soy golden A lo que quería mi amor Siempre soy enfocado en mí Y en mi propia energía Nunca en un enemigo Yo siempre he sido así Y aún así Nos quieren encasillar Yo no encajo en ningún molde Dicen que no lo voy a lograr Pero todo lo que hago es como un golden Messi yo soy golden Nos quieren encasillar Pero no saben que si me enfoco a mi nadie me puede parar He nacido para el rol de líder y yo soy golden De Perú pa'l mundo Dímelo tían que hay guagua El cani